Amén. En inglés www.yacoswell.net El canal de YouTube Shalom132 Tenemos una página más sinjatora.org Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados. Vamos a ver un tema hoy, amados a Jim, que es muy interesante. Bueno, todos los temas son interesantes. Bendito es el nombre de Yahweh porque están basados en la bendita Torah, en la bendita Tanaj. Y de hecho se puso un banner en la página y el título es El Juez Supremo. Es parte de los atributos de nuestro Elohim Yahweh. Ahora, todos sabemos que Eloha quiere decir juez. Elohim no es que sean jueces, sino que él tiene muchos atributos. Y siempre pensamos en eso, que Elohim algún día va a juzgar al mundo como lo vamos a ver ahora, como lo ha juzgado ya en otras ocasiones, con el diluvio, etc. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que nos va a juzgar a nosotros mismos. Entonces, quiero comenzar yendo hacia la Tanaja y en la carta de Jacob, de Santiago, pero es realmente Jacob. Vamos para allá, Amado Sahín, en el capítulo 3. Vamos para allá y voy a hacer algunas aclaraciones acá. En Santiago, pero lo correcto es Jacob, Jacobo, en el capítulo 3. Cuando lo tengan ustedes, me dicen un homen. Vamos para allá. Que todos lo tengan, que todos, todos lo tengan. Todos, 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 todos. Eso es muy importante porque están apareciendo rabinos y maestros de Torah hasta por debajo de las piedras, pero realmente no están consagrados, no están apartados, hacen negocio con la palabra, etc. Están pecando y eso está muy mal. Si tienen capítulo 3, ají míos, sus hermanos míos, no os hagáis morín, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. A ver todos, a una sola voz, o meim. Eso. Ahora, para empezar una aclaración, en el original dice morín, que quiere decir maestros, es el plural de moré, maestros. Nunca dice rabinos, porque en muchas traducciones que están sacando, dice, hermanos míos, no os hagáis rabinos muchos de vosotros, pero esa es una mentira, esa es una falacia. Eso no dice el original. Entonces, el original dice, morín, que es plural de maestro. Es que, bueno, el orgullo del hombre es muy grande, y entonces por eso quieren ser llamados rabinos. Entonces, aquí está claro que si alguien se hace maestro, tiene que, tiene que tener, en primer lugar, el llamado del eterno. Uno, dos, no se puede hacer él mismo solo un maestro, o que quiera ser un maestro de Torah. Pero si aún así lo fuera, tiene que dar muy buen testimonio, tiene que dar testimonio, porque él va a dar cuenta doble. Él, él, no ella, porque no hay pastoras, ni rabinas, ni eso, porque bueno, si las hay pues, pero no debe de ser eso. Va a dar doble, 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 dobles cuentas, nos va a pedir el eterno. Entonces, muchos que se dicen roín, pastores, y por cierto, quiero comentar algo que nos va a servir. De hecho, la palabra roe, que quiere decir pastor, también se considera como vidente. Lo vamos a ver cuando estudiemos las cartas, las cartas, perdón, los libros de Samuel. Son cosas muy profundos, pero no profundas, pero no se refiere a vidente como lo tienen entendido los brujos. No, no, no. El vidente es aquel que recibió un mensaje del eterno y lo daba a conocer al pueblo. Vamos a hablar después de ello. Entonces, aquí el mensaje es claro. El juez supremo es Yahweh. Ahora, si alguien se hace maestro, cuidado, porque si da mal testimonio con un pecado, nada más con uno, ya imagínense, es un escandalero, él va a dar cuenta doblemente porque está siendo una hipócrita esa persona, diciéndose maestro de Torah y pensando barbajanada y media. Entonces, esto abunda en el mundo, amado Sajin, abunda en el mundo. Entonces, para los que realmente a veces sí tienen un llamado o anhelan, sienten ese llamado de algún día ser roe o de ser un more de la Torah, bueno, tienes que dar muy buen testimonio y no pecar, nunca pecar. Ya conociste al eterno, ya te perdonó tus pecados pasados, no pecar, porque si no, doble paliza, doble condenación. Ahora, hemos aprendido en estos años que los mandamientos de Elohim son verdad. ¿Es así? Vamos al Salmo 19, 119, por favor, vamos para allá, amados Sajin. El Salmo 119, todos los mandamientos del Abacadó son verdad. Bueno, entonces, vamos a partir de ahí para que entendamos que el Juez Supremo es Yahweh, Yahshua, y él va a juzgar la humanidad. en el verso 151, por favor, amados Sajin, vamos para allá con gozo, con fuerza, es inicio de Shabbat. Dice la palabra, cercano estás tú, oh Yahweh, todos tus mandamientos son verdad. Todos, por favor, amen. Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si todos los mandamientos de Elohim son verdad, tenemos que cumplirlos, tenemos que cumplirlos, porque eso va incluido sus promesas también, pero las promesas no nada más en cuanto a premios, sino también en cuanto a castigo. Entonces, pueden poner abajo de sus apuntes, las promesas de Elohim son verdad. Ya vimos que los mandamientos de Elohim son verdad. Ahora, las promesas de Elohim son verdad. ¿Por qué? Porque él es fiel, él no falla. Ya lo hemos ministrado Amado Sahin, eso tú ya lo conoces y si no, lo vas a conocer hoy y los que conocen se van a firmar más en Yahshua Mashiach. Vamos, por favor, entonces, a buscar nuestra Tanakh, Hebreos 10, vamos para allá, Hebreos 10, verso 23. Si pueden anotar las citas, por favor, Hebreos 10, verso 23. Los mandamientos de Elohim son verdad, Omein. Las promesas de Elohim son verdad, Omein. ¿Por qué? Porque él es fiel, él es fiel. Cuando tengan Hebreos 10, verso 23, me dicen un Omein gozosos. Mantengamos firme, sin fluctuación, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Todos? Omein. Entonces, la invitación es mantenernos firmes, el autor de Hebreos inspirado por el Huacod es mantenernos firmes, sin fluctuar, sin bajar, tú no tienes que tibiarte, tienes que seguir más adelante, ser más calientito en las cosas de Elohim. Nuestra profesión no está hablando de lo secular, sino de la fe que expresamos, es la esperanza de que viene Yahshua HaMashiach, porque él es fiel, porque fiel es el que prometió. Aquí se refiere a todas las promesas de nuestro Elohim. Vamos al Salmo, por favor, Salmo, él prometió venir, va a venir. Él prometió juzgar, va a juzgar. Vamos al Salmo 36, vamos para allá, todos gozosos, Salmo 36, verso 5. Entonces, es muy importante, él no se traiciona a sí mismo, no, 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 él es fiel. Él es qué? Fiel. Salmo 36, verso 5. Entonces, él es el juez supremo y él dijo que iba a venir a juzgar, él va a venir a juzgar, porque él es fiel. Aleluya. O sea, él no falla, no se falla a sí mismo. Salmo 36, verso 5, dice Yahweh, hasta los cielos, los Shemaín llega a tu raje y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Todos? Todos? Salmo 36, está refiriéndose aquí no es que le ponga un límite, no, 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 el salmista, sino se está refiriendo que es totalmente infinita su raje y porque así es en su fidelidad. Es decir, muchos piensan, Elohim es fiel, entonces no me va a castigar. No, eso no tiene nada que ver. Elohim es fiel, entonces él es fiel a sus mandamientos, quiere que cumplamos los mandamientos también nosotros fielmente, él es fiel a todo lo que prometió. Lamentaciones, vamos a Lamentaciones 3, verso 23, vamos para allá, Lamentaciones 3, verso 23. Entonces, si él es fiel y él dijo que va a venir a juzgar, te va a venir a juzgar a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Algún día estaremos enfrente de él, bendito es Yahshua Mashiach. No pienses que vas a esquivar eso, ve cómo está tu vida, vamos a entrar a los 40 días de Teshuvah, a partir del próximo lunes que es Roskodesh, 40 días hasta llegar a Yom Kippur es un tema que nos va a venir muy bien a todos hoy, ¿de acuerdo? Lamentaciones 3, 23, dice, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, está hablando de su rajen. Todos el 23, Omen. Su rajamín, sus muchas compasiones, eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿qué implica todo esto? Si yo sé que es el juez supremo, que no hay otro juez mayor que él, entonces debemos de ser honestos con el Ojim. Es decir, así como cuando a veces le dices a un Aja, a un hermano, quiero ser honesto contigo, y te abres de corazón como se dice, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a ser honestos con el Ojim. Una pregunta, pero no la contesten, ¿estamos preparados para enfrentarnos a ese juicio? Porque los salvos también lo vamos a pasar. Aparte es el juicio del gran trono blanco, ese no es para los salvos, ese es para los perdidos, pero seamos honestos, a ver, seamos honestos con nuestro Ojim o con nosotros mismos, ¿estamos preparados para enfrentar ese día? No contestes. ¿Cómo está tu vida hoy? Tus finanzas, tu vida matrimonial, tus ojos, tus manos, tus pies, ¿cómo está tu vida hoy? Hoy, estamos en Shabbat, ¿cómo está tu vida hoy? Vamos a entender como punto número uno, a el Ojim no se le puede engañar, entonces como no se le puede engañar, no le hagamos al cuento, como decimos aquí en México, amados a Him, ese es un tema de exhortación y edificación, no es de consolación, ese es de exhortación y de edificación, aleluya, los que sean Kadoshim, sean más Kadoshim, y el que no, haga Teshuvah, arrepiéntase y sálvese, lógico, Yahshua Hamashies ya nos salva, entonces, a él no se le puede engañar, como no se le puede engañar, como número dos, a él no se le pueden esconder pecados, a tu esposa sí, a los amados a Him sí, a los, al Roy se le pueden esconder pecados, cosa que no deberías, pero bueno, pero al Eterno no le puedes esconder tus pecados, no le puedes mentir, anótalo, porque muchos como que divagan todavía a nivel mundial, no estoy ofendiendo a nadie amados, yo sé que hay muchos Kadoshim y Kadoshod aquí y allá, entonces no se le puede engañar, no se le puede mentir, se me hizo tarde, no vine a Shabbat, porque esto y esto y eso, a lo mejor le puedes cuentear al anciano o a mí, pero al Eterno, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros no nos debemos de comportar como actores, ya lo he dicho, porque eso, el Eterno lo reprueba, ¿dónde hemos aprendido eso? En la fiesta de Hamatsa, no a la hipocresía, si lo aprendimos en la fiesta de Hamatsa, entonces, anotaste, a él no se le puede engañar, no se le puede mentir, no se pueden esconder los pecados y entonces, anota esto para ti mismo, no me comportaré como un actor, es decir, no actuaré, no simularé, no seré hipócrita, si eres Kadosh, no es para ti esto, pero si no, arrepiéntete, vamos a entrar a los 40 días de Teshuvah, aleluya, ahora, el problema es este y es bastante grave, la gente cree que los Pazukim anteriores, todo lo que acabamos de leer, que los mandamientos de Elohim son verdad, que las promesas de Elohim son verdad, porque él es fiel, ellos creen que los versos que acabamos de leer de la bendita Tanakh son verdad, pero no los aplican o piensan que no son verdad, a ver, entonces, no contesten este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, grande, tú piensas que son verdad, no contestes, bueno, entonces cumple, tú piensas que no son verdad, estas son un grave problema, porque son verdad, porque es la Tanakh, toda la escritura es inspirada por el Ruajacodis, entonces, él es el juez supremo, sus mandamientos son verdad, contesten, sus promesas son verdad, él dice que va a castigar al impío, al mentiroso, al que actúa, al hipócrita, al que trata de esconder pecados, etcétera, dice Yahshua Mashiach que no habrá pecado, no hay pecado que permanezca oculto, eso está en la Tanakh, bueno, entonces, un grupo, yo lo que me he encontrado con un grupo de mesiánicos y es bastante grande el grupo, es que no creen que son verdad, porque si no se comportaran de una manera diferente, no creen que son verdad todos los versos que tú y yo acabamos de leer, ellos no creen que sean verdad, piensan que el ojín está vacilando, pero él no vacila, otros dicen son verdad, otros dicen no son verdad, pero sea un grupo o sea otro, vemos como la gente va actuando hipócritamente, él es el juez supremo, ahora, la mayoría de la gente ya lo ha ministrado, piensa que se peca, se puede pecar y que no pasa nada, pero si pasa, entonces, mucha gente dice, si se peca no pasa nada, no, si pasa, si, si pasa, hay cosas bastante desagradables para la gente porque ellos mismos se buscan esas palizas, ahora, la Tanakh nos marca que el ojín es juez, vamos a ver, y que es juez de toda la tierra y eso lo dijo Abraham, vamos a Bereshit, a Génesis, por favor, amados Sahin, en Bereshit 18, Génesis 18, Bereshit 18, Aleluya, en el verso 25, verso 25, vamos a repasar algo, nos va a caer muy bien todo esto, ¿de acuerdo? Bereshit 18, verso 25, cuando lo tengan, me dicen, no me hay gozosos, lejos de ti, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca te la hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, a ver, todos el 25, con fuerza, con fuerza, ahora, un poquito de consolación, un poquito de consolación, o yo diría, de mucha consolación, fue inspirado por el Bajaco, fueron inspiradas por el Bajaco de las palabras de Abraham, uno, dos, el eterno es juez de toda la tierra, él no va a castigar al justo con el impío, como número tres, entonces, tengamos tranquilidad, amados Sahin, tengamos Shalom, que va más allá de la paz que tú y yo conocemos, porque la paz, ya dije, es el no pecar, cuando dijo Shalom a Lejem, ¿recuerdan el tema pasado? Bueno, ok, es librar la tentación, eso es tener Shalom, entonces, a ver, ¿por qué están tan preocupados algunos de la gran tribulación, etcétera? Si ya dije en el tema de Ruth, el día miércoles, que vino la hambruna a Israel, a Baj Lejem, por el pecado, no además a Baj Lejem, a todo Israel, por el pecado de idolatría, si se acuerdan los que vinieron el miércoles, pero si tú no idolatras, no tienes ningún problema, la cuestión es no idolatrar, y mañana voy a hablar algo sobre la idolatría a las cuatro de la tarde, primeramente el Eterno, entonces, él es el juez de toda la tierra, ahora, hay gente mesiánica, o se dice mesiánica, que ha leído este Pazuc, como tú y como yo, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, sí, que castiga a los pecadores, pero esa misma persona es un pecador, es mentiroso, es tracalero, es ladrón, usurpa el poder, etcétera, esa misma persona, entonces, no cree, que este verso sea verdad, no lo cree, o si dice que lo cree, está muy lejos de que diga la verdad, vamos por favor al libro de jueces, vamos para allá, entonces, es juez de toda la tierra, te va a juzgar a ti, Yahweh, Yahshua, y me va a juzgar a mí, por eso empecé con la cita de no os hagáis maestros, muchos de vosotros, no sabéis que recibiremos mayor condenación, aleluya, entonces, el roe tiene que poner el ejemplo en todo, porque lo marca la Tanaj, vamos por favor al libro de jueces amados, vamos para allá, jueces 11, verso 27, cuando lo tengan, me dicen un homen, amén, jueces 11, verso 27, así que yo nada he pecado contra ti, más tú haces mal conmigo, peleando contra mí, Yahweh, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón, a ver todos, 27, amén, 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 ahora vamos a analizar eso después cuando estudiamos el libro de jueces, pero ciertamente él es juez de toda la tierra, él es juez de toda la tierra, ahora, quiero que vayamos al Salmo, bueno, antes de decirles, de avanzar a la siguiente cita, Jefté estaba, estaba luchando contra los invasores, amonitas acá, nada más anota eso para que no se te olvido, se te olvide, Jefté, Jefté, estaba, encarando a los invasores, amonitas, amonitas, y ya después lo vemos con calma, cuando estudiamos el libro de jueces, aleluya, entonces Yahweh es el juez de toda la tierra, amén, sí, ahora vamos por favor al Salmo, vamos al Salmo 75, vamos para allá, Salmo 75, en el verso 7, Salmo 75, verso 7, Aleluya, ahora nosotros creemos, los Kadoshim, las Kadoshodal, creemos los Kadoshim, que estos versos son verdad, y que así va a ser, él es juez, Salmo 75, verso 7, más el ojín es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece, a ver todos, amén, amén, bendito es el abacado, él es el juez, él es el juez, vuelvo a repetir, y perdón que sea, valga la redundancia, repetitivo, muchos han estudiado todos estos versos, pero no los creen, no creen que sean verdad, porque ellos mismos siguen pecando, ellos piensan que juzgó aquí, juzgó allá, el eterno bendito es su nombre, que está juzgando, y que va a juzgar, pero ellos creen que ellos, ellos creen, perdón, que van a ser la excepción, de que a ellos no los va a juzgar, a ti te va a juzgar, a ti te va a juzgar, a ti, a ti, y a mí nos va a juzgar, entonces la mayoría de la gente que se dice mesiánica, no estoy hablando de ningún otro grupo, sino de gente que se dice mesiánica, no piensa que ellos van a ser también juzgados, vamos al Salmo 82, vamos para allá, al Salmo 82, verso 8, perdón, vamos a Hebreos 12, 23, Hebreos 12, verso 23, perdón, vamos para allá, Hebreos 12, en el verso 23, vamos para allá, cuando lo tengan me dicen, dice Hebreos 12, verso 23, a la quejilá de los primogénitos que están inscritos en los Shamaín, al Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a ver, 12, el 23, Omeim, ahora, subraya por favor, donde dice, a Elohim, el juez de todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, a todos, repito, muchos han leído todas estas citas, pero ellos piensan que van a ser la excepción, no hay patio trasero en el cielo, ya lo mencioné desde hace muchos años, muchos piensan que hay una puerta trasera, así como las casas donde, por otro lado entra el gas y el agua, piensan que hay una puerta trasera, y que por ahí pueden entrar y no ser vistos por Elohim, no, es que la mente divaga tanto, se piensa tanto en lo que está aquí en la tierra, no es así en los Shamaim, en los cielos, en los Shamaim, no hay puerta trasera, a ver, repitan eso, en los Shamaim, no hay puerta trasera, entonces enfrentaremos al juez, bendito es Yahshua, Aleluya, esto grábatelo bien, si tú después de esta administración, sigues pecando, ese es tu problema, mira que así le he dicho muchas ocasiones, si tú después de este tema, sigues pecando, la pasarás muy mal, si tú después de este, y entonces el rebaño se va haciendo más chico, más chico a nivel mundial, pero al mismo tiempo van naciendo otros nuevecitos, bendito es Yahshua Mashiach, ahora, sabemos que Elohim, vamos a analizar esto, si pongan el inciso A, juzgó a Adán y Jaba, y eso está en Bereshit, tú ya lo sabes, ¿en qué capítulo está? cuando se tuvieron que enfrentar a Adán y Jaba, a Yahweh, tres, inciso B, juzgó a toda la tierra, con el diluvio, eso está en Bereshit, seis, solamente en el verso ocho, ayó gracia, juzgó a toda la tierra, con el diluvio, vamos bien, inciso C, juzgó a Sodoma y Gomorra, la juzgó, fuego, le vino, azufre, eso está en Bereshit, capítulo dieciocho, juzgó a los capataces egipcios, a ver, vamos a ver esta cita, esa cita si me interesa, porque tú dirás, bueno, ¿y dónde está eso? vamos por favor, a Génesis, a Bereshit, capítulo once, perdón, quince, catorce, quince, catorce, quince, catorce, cuando lo tengan, me dicen un homen, más también a la nación, a la cual servirán, juzgaré yo, juzgaré, subraya, juzgaré yo, o sea, Yahweh, y después de esto, saldrán con gran riqueza, se estaba refiriendo a Egipto, y todo Egipto eran capataces de los Benes de Israel, entonces, juzgó a los capataces egipcios, sí, bueno, entonces, vemos a Danijaba, Diluvio, Sodoma y Gomorra, a los capataces, a los capataces egipcios, pero vamos a poner esto así, como inciso de, o en cual vas, juzgó a Egipto con las diez plagas, lo juzgó, juzgó a Egipto, tú ya te lo sabes, simplemente es un resumen, pero tiembla, es decir, si juzgó a toda esa gente que hemos dicho ahora, lógico, a Danijaba lo salvó, pero, ¿por qué pensar que tú no vas a ser, no vas a ser juzgado con todas tus mentiras y tu hipocresía? Recuerden que es exhortación y edificación para los que sean Kadoshín, se acaban de, de, de consagrar totalmente, por así decirlo, juzgó a los adoradores del becerro de oro, eso está en Shemot, Éxodo 32, ya lo vimos, y después voy a hablar algo sobre el becerro de oro en otro tema, juzgó a los adoradores del becerro de oro y utilizó a los levitas como ejecutores, y eso tú ya lo viste, tres mil hombres murieron, utilizando a los levitas como ejecutores, entonces, una pregunta, ¿juzgó a los adoradores del becerro de oro? ¿o no? Nada se le escapa, la vaca 2, que se le va a escapar, bendito es su nombre, en Levítico 10, verso 1, juzgó a Nadab y a Biú, si recuerdan, hijos de quién? De Aarón, los juzgó, los juzgó, juzgó, ve poniendo esto, y tú ya te lo sabes, pero vale la pena, a Coré, Coraj, Datán y Abiram, los juzgó, abrió la tierra y se los tragó hasta el infierno, si está así, si los juzgó, o los perdonó así nada más, bueno, ya hicieron esto, hicieron el otro, lógico, el perdón existe en el Ojín, pero esta gente era malvada, juzgó a Acán por tomar el anatema babilónico, cuando tomaron Jericó, ¿recuerdan? sí, está en el libro de Josué, juzgó a la casa de Israel, entregándolo, o entregándola a los asirios, eso ya lo sabemos, juzgó a la casa de Israel completa, mira, por eso estamos hasta acá, bendito Yahweh, él es justo, él es juez supremo, juzgó a la casa de Judá, entregándola a Babilonia, tú ya te lo sabes, eso ya lo repasas, ya lo estudiamos en Jeremías, en Jeremías, juzgó, lo voy a decir como están las traducciones, a Nabucodonosor, juzgó a Ananías y Zafira por mentirle a Elohim, Hechos capítulo 5, si recuerdan eso, juzgó al mago Elimas, vamos a, ahí sí les voy a pedir que anoten la cita, es Hechos 13 verso 8, vamos para allá, Hechos 13 verso 8, bendito es el abacadós, entonces aquí, Shaul está ministrando a un procónsul y tienen Hechos 13 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Shaul que también es Pablo, según, lleno del Guajacodes, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño, o sea mentiroso y de toda maldad, un maldito hijo del diablo, enemigo de toda justicia, la Torah, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Adón, ahora pues aquí la mano del Adón está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre la oscuridad de tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, y si tú estudias el audio de las maldiciones, ahí explico con más detenimiento a qué se refirió este tipo de maldición, pero juzgó al mago Elimas Yahweh Yahshua a través de Shaul, juzgó a Herodes por su orgullo, anótalo por favor, juzgó a Herodes por su orgullo, vamos a Hechos ahí atrásito, Hechos 12, verso 21, cuando lo tengan me dicen no, ahí Hechos 12, sí, Hechos 12, 21, y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba gritando voz de Elohim y no de hombre, al momento un malagre ladón lo hirió por cuanto no dio el esplendor a Elohim y expiró comido de gusanos, tremendo, lo juzgó, lo juzgó, juzgó a Herodes, ahora, pueden anotar esto, por favor amados Sahim, todo lo juzgará, pero con letra grande que no se te vaya a olvidar, no se nos vaya a olvidar ni a ti ni a mí, todo lo juzgará, todo lo va a juzgar, todo, pero ponlo bien subrayado, pero en tu corazón, en tu mente, todo lo va a juzgar, todo, todo, ese todo que sea así, todo, para que no se nos olvide amados, ahora vamos por favor a Coelet, Eclesiastes, para los nuevecitos, Coelet 11, verso nueve, todo lo va a juzgar, todo, entonces, más vale que seamos en un proceder cardosh, en quedushá, en santidad, ¿de acuerdo? que vivamos santamente amados a Jim, por favor, porque ciertamente los tiempos no son buenos, Coelet 11, verso nueve, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Elohim, alégrate joven es un reproche, no es tanto, alégrate joven, haz lo que quieras, no, 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 te lo voy a decir así como debe de sonar, ¿de acuerdo? alégrate joven en tu juventud, haz lo que quieras y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón como se te dé la gana y en la vista de tus ojos según tú juzgas pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Elohim, Subrayen juzgará y entonces si vemos el verso 10 quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad y es que cuando es uno joven uff se siente uno el plus ultra y etc pero es vanidad aquí lo dice la palabra ¿sí? entonces no es no es como un alégrate joven mira que bueno goza tú no, no, no es un reproche es una exhortación la que está haciendo el Guaya Codis ahora en el capítulo 12 verso 14 ahí mismo en Coelet porque Elohim traerá toda obra a juicio juzgará él es el juez él es el juez supremo juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala a ver todos el 14 amados Amén entonces seamos honestos en todo seamos honestos en todo y perdón amados Sahín que sea tan repetitivo características 20 características de un salvo es justo en todos sus tratos tremendo o sea que es un kadosh esa es esa es una característica de que la persona es salva ahora el juez está ya delante de la puerta es un decir ahorita vamos para allá a leerlo entonces puedes ponerle el juez está próximo el juez está próximo mira cómo está el mundo amados poniéndole células fetales a los alimentos no a todos para endulcorar no edulcorar se pueden casar homosexuales se pueden tener adopción de hijos rabinos transexuales la maldad robos secuestros asesinatos este mundo está apestando a pecado y la gente piensa que no va a pasar nada viene el juez y él está próximo vamos a la carta de Santiago Jacob vamos para allá en el capítulo 5 y en el verso 9 él viene pronto y si esto lo escribió Jacob hace dos mil años que podemos decir ahora el juez está ya en la puerta Santiago 5 verso 9 cuando lo tengan me dicen un homen 5 9 dice hermanos hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados aquí el juez está delante de la puerta a ver todos homen está hablando aquí de la shonjara no está diciendo que tú digas una cosa de alguien que está actuando mal etc no 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 está diciendo de difamación etc ahora claramente en la tanaj encontramos que viene a juzgar a juzgar a vivos y a muertos o sea que alguien mira es que las personas que se suicidan y demás piensan bueno yo me mato ellos dicen así y ya después ya ahí acaba todo no 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 acaba todo ahí no el eterno lo va a juzgar de todas maneras alguien que fue despedazado por los tiburones en el mar y ya no hay ni rastro de su cuerpo el eterno lo reconstruirá y lo llamará juicio nadie se va a escapar anota él juzgará vivos y muertos bueno esto ya te lo sabes verdad lógico pero lo habíamos analizado así con tanta profundidad nadie se va a escapar nadie nadie entonces seamos Kadoshim vivos y muertos le explotó la bomba la bomba en Hiroshima y Nagasaki y hizo pedazos a la gente ahí porque la bomba después platicaremos de ello no explota en tierra sino explota en el aire hay una radiación tremenda entonces la cara se encendía en llamas quedaba el puro esqueleto y después caían y eso está profetizado en la Tanaj pues toda esa gente va a ser llamada para ser juzgada Kefas primera de Kefas cuatro cuatro cinco cinco cuando lo tengan me dicen un Omein amados Sajim pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos a ver por favor por favor el cinco o Mem entonces nadie se va a escapar ¿dónde huiremos? ¿dónde podremos escapar? ¿dónde esconderemos nuestros pecados? no por lo tanto mejor hablar pedir perdón al Eterno restituir es algo muy importante ya he hablado sobre ello no puedes esconder nada acá abajo de la mesa no, no se puede esconder nada ni abajo de tu mitpajá ni de tu kipa nada no se puede esconder nada bendito es Yahshua Masiyah él ve todo te digo hay un grupo muy gigantesco de mesiánicos que ellos no creen todo esto ellos lo leen dicen no, si es la verdad pero ellos con su testimonio su manera de actuar están diciendo todo eso es mentira yo no lo creo pero va a suceder los va a juzgar los va a juzgar ahora Yahshua Masiyah pueden poner su bendito nombre Yahshua Masiyah es el juez del mundo él es el juez él es el juez el juez de toda la tierra el juez de toda la tierra entonces vamos a Yohanan capítulo 5 amados 5.22 no es que sean dos personas y una delegación del poder no no, 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 no entonces no se ha entendido nada de la Torah Yohanan 5.22 amén porque el Abba a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo a ver todos amén ahora un juez tiene que tener ciertas características y en el caso de Yahshua Masiyah lógico reúne todas uno el juez tiene autoridad si tienen autoridad los jueces aquí en la tierra que no será Yahshua Masiyah el juez tiene autoridad estamos hablando del juez supremo si quien es Yahshua Masiyah tiene autoridad toda la autoridad la tiene él es que mira normalmente a ver aquí en el mundo lógico nadie tiene la total autoridad el único es Yahshua Masiyah porque él es Elohim si alguien dice ¿cuántas veces tú y yo hemos ido a alguna una cosa gubernamental etcétera es aquí no bueno aquí nada más estos papeles sí 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 ahora pasa usted a la oficina de allá sí ahora pasa usted para acá nos traen como pelota de ping pong ¿no? bueno en el caso porque nadie tiene la autoridad total Yahshua así la tiene aleluya él no te va a remitir con un malaj él es Elohim él tiene la autoridad total a él nos vamos a enfrentar es decir lo vamos a tener de frente a frente es un decir y vamos ¿qué vamos a explicarle? aprendí Torah pero toda la hecha la basura aprendí que no hay que robar pero robé aprendí que no hay que mentir pero mentí aprendí que no hay que adulterar con los ojos y adulteré ¿qué le vamos a decir? ¿qué vamos a decir? ¿cómo podremos abrir la boca ante él? dice que en aquel día enmudeceremos eso está en la Tanaj está en el Brihadashah no vamos a poder ni abrir la boca cuando lo veamos aleluya aleluya ahora siguiente punto el juez tiene sabiduría total él tiene toda la sabiduría ¿te sorprendiste porque te dije que estabas debajo de la higuera? se lo dijo a Natanae ¿sí o no? él tiene toda la sabiduría se sorprendió porque le dijo que estaba debajo de la higuera ¿qué nos habrá de nuestros pecados que no hemos confesado? si ya confesamos todos los pecados aleluya entonces se vive en shalom shalom entre otras cosas es paz mal traducido como paz pero dice que dice la Tanaj no hay paz para los impíos ¿no hay paz para quién? shalom quiere decir vencer la tentación entre otras cosas shalom ya lo ministré hace ocho días pero anótenlo si quieren amados shalom quiere decir vencer la tentación hazlo vence la tentación y vas a tener shalom aleluya porque entonces el poder estará en ti porque tienes el rohacodes no te estará escupiendo eso el diablo todo el tiempo tú ya tienes la autoridad pero para los kadoshim el que no haga teshuva Yahshua tiene la sabiduría total repite eso por favor ahora como él tiene toda autoridad y tiene toda la sabiduría entonces tiene que haber un tercero aquí como conclusión como Yahshua quien es juez anótelo tiene el poder de ejecutar la sentencia cuidado tiene el poder de ejecutar la sentencia que le vamos a contestar al abacados bendito Yahshua Mashiach él merece toda adoración amados él es el Mashiach no hay otro Mashiach él tiene toda autoridad él tiene toda la sabiduría sabiduría total y por lo tanto él tiene todo el poder para ejecutar la sentencia ¿de acuerdo? ahora vamos a Matiyahu Mateo 16 verso 27 ¿cuál será la sentencia? entonces lo vamos a leer ahora él va a pagar a cada uno según su obra él pagará a cada uno según su obra esa es la sentencia a ver véanme tantito cuando se oye la palabra sentencia se oye como castigo no no necesariamente la sentencia puede decir absuelto aunque la gente aquí los abogados en la tierra digan no es que sentencia que sí castigo no en la Tanaj no se refiere a eso ¿de acuerdo? sí a ver Mateo 16 verso 27 porque el hijo del hombre vendrá en el esplendor de su haba con sus malajim y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras todos a una sola voz o me es diferente es diferente en el hebreo ahora vamos por favor a Apocalipsis Apocalipsis capítulo 20 verso 12 y ya está grabado esto desde hace un buen par de años en la página gozoipaz.mx isgalud revelación Apocalipsis ¿de acuerdo? sí tienen Apocalipsis 20 12 y vi a los muertos ahí está juzgará a los vivos y a los muertos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el ojín y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras a ver todos con fuerza el 12 homen quiere saber cuáles son esos libros revisa los audios de la página gozoipaz sobre Apocalipsis todo eso ya lo lo fui explicando poco a poquito ahora entonces decía yo a ver muchos dicen bueno me mato me suicidio me suicido muchos dicen y ya ahí acaba todo no 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 acaba todo el eterno lo sacará de donde está que es el infierno porque la gente vamos muchos han dicho bueno donde está una persona que se suicida en el infierno no puede estar en el cielo porque atentó contra su propia vida y la vida es lo primero en la Torah queda claro o sea para que por favor no haya malos entendidos ni yo estoy condenando a nadie ni nada es por lógica es por lógica y entonces aunque esté en el en el fin del firmamento no sé de ahí lo va a traer el eterno a cualquiera recuerden que es él va a juzgar a todos vamos a segunda de Corintios 5 verso 10 temblemos ante eso amados como te comportaste esa semana controlaste tus ojos tus manos etcétera como está tu testimonio como Roe como Sanquén como líder de ministerio como está tu testimonio amados como ajín como hermanos aunque no tengan ministerio segunda de Corintios 5 10 sí porque es necesario va a ser a la fuerza pues que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo a ver todos por favor ahora esta es una llamada de atención todavía estamos en el cuerpo no se nos ha desprendido el espíritu el espíritu no ha vuelto el ojín por eso seguimos respirando tenemos pensamientos memoria por eso está el alma o sea para eso está el alma eso tú lo puedes ver en los audios que se han grabado sobre el alma etcétera profundidad del alma y de la mente todo eso que es profundo es muy profundo estamos todavía en el cuerpo entonces es ahora cuando hay que hacer teshuva después ya va a ser tarde ya si se desprende el espíritu ya no hay ninguna oportunidad para arrepentirse ya no ahora estamos en el cuerpo sea bueno o sea malo entonces hagamos las cosas buenas hagamos practiquemos Torah hagamos Torah guardemos la Torah hace un momentito yo gritaba sigue la Torah de Yahweh y vivirás para vida eterna pues entonces la gente muchos mesiánicos o se dicen mesiánicos son hipócritas son actores dicen bueno si son verdad estos versos pero no es cierto no creen que sea verdad porque si ellos creyeran que fuera verdad temblarían hubieran hecho teshuva y estarían salvos vamos por favor a romanos entonces como no se arrepienten sabiendo la verdad acumulan están acumulando ira para el día de la ira vamos a romanos dos versos cinco y seis Yahshua es juez él viene a juzgar a vivos y muertos vivos y muertos ahora véanme tantito antes de imaginas cuánta gente ha vivido en este planeta y ha muerto por muerte natural un ejemplo por viejitos o viejitas cuántos muertos en tantas batallas en tantas guerras millones millones de millones de personas cuántas almas han muerto en las pestes por ejemplo en la peste española pero es una de tantas cuánta gente ha muerto en accidentes automovilísticos cuántas gentes han muerto por enfermedad por mil cosas millones de 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 millones trillones de personas han vivido en este planeta todos van a comparecer todos vamos a comparecer ante Yahshua Mashiach él es el juez supremo vivos y muertos no crean es que mucha gente todavía no capta bien qué bueno que tú sí lo captas es bueno entre tanta gente que se va a acordar el hojín él se acuerda él tiene la sabiduría total él es el creador pero la gente no lo cree muchos de ustedes todavía no lo creen ni aquí ni allá por eso siguen pecando hasta Shuvah estás en el cuerpo después quién sabe yo te deseo mucha vida Romanos 2 versos 5 dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del hojín juez 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 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras todos por favor por el 5 y el 6 omén esto lo hemos leído muchas veces pero hay muchos que todavía no lo captan bien el justo juicio del hojín no dice injusto porque él es justo de acuerdo él es 3 veces Kadosh aleluya ahora para que se entienda bien este verso anoten por favor en sus apuntes amados la voluntad del hojín es perfecta la voluntad del hojín es perfecta y esta triunfa la voluntad del hojín es perfecta y esta triunfa porque él es perfecto él es el creador él es el todo a ver lean esa frase por favor amén si y esta triunfa porque es perfecto bueno ahora es un justo juicio del hojín es un justo juicio del hojín si entonces porque piensas que te vas a escapar porque piensas que te vas a escapar que esos pecados que todavía escondes el eterno va a decir bueno como que no los veo y pasa de todas maneras al cielo a los shamaín no no pensemos eso porque si no entonces no hemos nacido de nuevo no hemos entendido pero vamos que este en este shabbat que nos está hablando el eterno en exhortación en edificación abramos los ojos a ver que estoy haciendo mal y a corregirlo y rápido vamos a entrar el lunes a los 40 días de teshuva mira que el eterno es bueno nos da otra oportunidad pero si tú ya eres kadosh este mensaje entonces aunque es para ti también pero en cuanto que te edifiques y te vuelvas más kadosh todavía te vayas a la santificación total a malhut ese es el mensaje para el día de hoy ahora en la tanaja hay muchas citas donde dice prepárate para el encuentro contra el ojim Israel prepárate para el encuentro contra el ojim vamos a Amos eso ya lo ya el ya lo estudiamos bendito es Yahshua Mashiach él viene pronto amados él viene pronto Amos 4 verso 12 si él es el juez supremo porque así es preparémonos vamos a prepararnos por eso serán los 40 días de teshuva pero no porque vayan a empezar los 40 días de teshuva ahora están ahorita estás en el cuerpo ahora estás en el cuerpo arrepiéntete aleluya Amos 4 verso 12 lo tienen por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel porque te he de hacer esto prepárate subraya para venir al encuentro de tu el ojim oh Israel a ver todos el 12 va a venir Yahshua Mashiach él se sentará en su trono su trono de esplendor de gloria de esplendor y él juzgará él lo va a hacer él vendrá vamos a Mateo Matiyahu 2531 pero mucha gente no lo cree que se dice mesiánica es lo peor vamos si habláramos de denominaciones y aquí eso no pues de toda manera no conocen Torah pero alguien que se diga mesiánico tracaleando y transando a medio mundo diciendo mentiras etcétera fornicando y adulterando con los ojos como como Mateo 25 verso 31 cuando el hijo del hombre venga en su esplendor y todos los malajín con él entonces se sentará en su trono de esplendor a ver todos amen y entonces juzgará él va a juzgar ya hemos platicado sobre el juicio de las naciones etcétera eso es inminente eso ya se ve venir vamos por favor a Mateo 12 Matiyahu 12 verso 36 por favor entonces cuidemos nuestras palabras cuidemos nuestras palabras amados ajín cuidemos mucho la santidad deja de presumir deja de pensar que te miran los demás y que eres la gran cosa humillémonos ante Yahweh aleluya el único grande es él Mateo Matiyahu 12 verso 36 mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque él es el juez supremo 36 amen hemos hablado acá y perdón que diga esto sexo oral no y ya lo expliqué el por qué no nos podemos rebajar tú no te puedes rebajar como los animales y alguien mesiánico que se diga mesiánico bueno a escondida no pues el roe no me ve Yahweh te ve Yahweh te ve o sea o somos o no somos el adulterio no la fornicación no la pornografía no el robo no la mentira no es que la gente no acaba de entender mira cuando veamos los libros de Samuel veremos que el pueblo rebelde y rebelde y rebelde y rebelde y hasta la fecha rebelde pero tú ya no tú ya no vamos a segunda de Corintios 5 10 nuevamente vamos para allá vamos para allá segunda de Corintios 5 si tiene segunda de Corintios 5 10 porque es necesario que todos subraya todos o sea tú también yo también nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo conociendo pues el temor del Adón temamos ante Yahweh subraya temor persuadimos a los hombres pero a Elohim les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias entonces analicemos realmente quienes somos si estamos actuando bien si realmente conocemos a nuestro Elohim si estamos guardando la santidad ahora anoten esta frase o esto que les voy a dictar amados Sahin si realmente reconocemos como estamos si realmente reconocemos como estamos a ver díganme lo que acaban de escribir amados Sahin o men pongan punto y coma y anoten sabemos que no estamos en condiciones de aparecer delante de Yahshua así de plano pero ahorita viene la consolación si realmente reconocemos como estamos sabemos que no estamos en condiciones de aparecer delante de Yahshua a Mashiach ahora que hay que hacer entonces yo no estoy diciendo que todos están perdidos no yo no he dicho eso si lo estás pensando es porque estás en pecado pero yo no he dicho eso o he dicho eso no yo dije que hay muchos Kadoshim y Kadoshot aquí y allá pero también he dicho porque está en la Tanaj que va a haber cizaña hay trigo y hay cizaña lo dice Yahshua entonces es real porque lo dice Yahshua bendito es un hombre ahora si realmente nosotros reconocemos como estamos a ver como estamos no contestes ve como estás ahí analiza tu vida allá amado Aj Roe anciano analiza tu vida si realmente reconocemos como estamos no poniéndole tapaderas o al pecado etcétera que no se vea esto que no se vea esto no 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 si realmente reconocemos como estamos veremos que no estamos en las condiciones para presentarnos delante de Yahshua ahora que hay que hacer que hay que hacer para los que están en pecado lógico teshuva pero vamos a alguien que sea muy kadosh fíjense muy bien la consolación por favor alguien que sea muy kadosh puede estar puede decir reconozco que estoy preparado para que para para tener enfrente a Yahshua no nadie puede decir eso ahí va la consolación nadie puede decir eso si vamos a estar ante su bendita presencia es por su inmensa rajem porque si no estaríamos nosotros confiando en nuestras propias justicias si se entiende soy tan kadosh que yo creo que si ya me merezco puedo enfrentar que Yahshua me juzgue no es así esa es la consolación pero no es justificación para pecar si queda claro nadie nadie está preparado para presentante delante de Yahshua Mashiach nadie yo no estoy preparado y tú dices pero que anda haciendo Roe no me considero tan kadosh como para ver su bendito rostro bendito es el nombre de Yahshua Mashiach si él va a permitir que yo lo vea es porque él es bueno y porque su rajem le olam su gran compasión es para siempre pero ni tú ni tú ni tú ni tú ni yo podemos decir ya estoy preparado nadie porque eso sería orgullo ahora anoten esto pidamos al juez porque el tema es el juez supremo pidamos al juez que ha de venir Yahshua va a venir que sea nuestro Mashiach presente nuestro salvador presente que sea nuestro Mashiach presente es decir a ver él viene como juez para qué esperar y seguir pecando y enfrentarlo como juez mejor que sea nuestro Mashiach nuestro salvador y entonces él aunque es juez él nos salva porque él es bueno no es como que si fuera un juego de palabras a ver va a juzgar a vivos y a muertos y todos los Kadoshim todos los Kadoshim vamos a presentarnos pero si tú ves escuchas un tema que le titulé porque está en la Tanaj coronas y galardones ¿quién recuerda ese tema? entonces los que creen en él recibirán una corona los que esperan su venida recibirán una corona los que hicieron jesed bondad recibirán otra corona pero las coronas son para Yahshua ve Apocalipsis revísalo no son para ti no son para mí son para Yahshua entonces eso significa que no estamos preparados ni aunque se guarde la Torah lo más perfectamente posible aunque una persona diga que es muy Kadosh está pecando de orgullo ahí porque se está diciendo yo soy tan Kadosh que ya estoy listo para presentarme ante a Mashiach no entonces él va a ser juez de sentencia condenatoria para los impíos pero para nosotros es Mashiach eso significa no sé si estoy siendo claro un salvador es que nos salva no porque seamos nosotros la gran cosa sino porque él es bueno tú y yo estábamos en un pozo de pecado llenos de lodo y de mundicia todos incluyéndome a mí todos y es como si él hubiera pasado y tendió una soga y nos sacó del pozo sin merecerlo porque estando muertos en nuestros delitos y pecados Mashiach Yashua murió por nosotros ¿es así? entonces nosotros aquí no somos religiosos claro lógico tenemos que prender la menor encendemos la Torah la menor perdón con amor comemos el pan y el vino bendito es su nombre danzamos y todo eso pero pero todo en santidad y a lo que voy es pidamos al juez que ha de venir que sea nuestro Mashiach presente a ver lean eso por favor a ver si vamos entendiendo más claramente todos Amén Aleluya Aleluya por eso gritamos Yashua Mashiach vive él vive él es bueno él él resucitó pero no me estoy refiriendo tanto es que él resucitó él es el Abba sino que él vive por siempre él vive por siempre y como vive por siempre él perdona aquel que se acerca a él y le pide de verdad que le perdone sus pecados vamos a Mateo 7 vamos a Mateo 7 verso 16 es por su inmensa rajem si él quiere que sea moscado shim claro pero es por su rajem no vamos a entrar al cielo por tan bien que guardamos el Shabbat no pero el eterno toma todo eso en cuenta las buenas obras las mitbot si tienen Mateo 7 amados ajim 16 por sus frutos los conoceréis acaso se rejoguen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos entonces no pensar bueno entonces no me salvo por esto entonces de todas maneras veo pornografía no hombre eso sería una locura no a como les ira para el día de la ira no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis fíjate como aquí el Adom Mashiach Elohim Yashua empieza por los frutos los conoceréis y da una explicación y en el verso 20 lo reafirma así que por sus frutos los conoceréis Aleluya alguien que ve pornografía alguien que hace esto alguien que hace el otro lógico es un lujurioso esos son sus frutos ese no ha muerto a sus delitos y pecados sigue estando bajo maldición no puede tener los no va a tener los frutos del Roja Codes como va a tener gozo y paz y benignidad y mansedumbre y amor no va a tener eso no tiene eso sigue siendo un pecador recuerda shalom no es tanto paz no es tanto que no me moleste y estar tranquilo sin hacer nada no es vencer la tentación ¿qué es shalom? ahora haz la prueba vence la tentación y vas a ver que shalom que paz que shalom vas a tener en tu corazón porque entonces tú tienes la sartén por el mango como se dice tú tienes la autoridad y el diablo no viene y te cachetea no tiene por qué ir a acusarte con el abacadosh no tiene ninguna forma de molestarte de estarte oprimiendo etcétera etcétera pronto y empecé con que no os hagáis maestros muchos de vosotros no sabéis que recibiréis todo acaba doble condenación más condenación más condenación no sabéis eso cierra tu tanaj ahora vamos a analizar con los ojos bien abiertos amados a Jim que él es el juez supremo aquí no se asusta a la gente alguien anda diciendo por ahí el doctor palacio se asusta a la gente eso es tan infantil que ni comentarlo si entendemos claramente que sus mandamientos son verdad sus promesas son verdad que él viene a juzgar a vivos y muertos que él juzgará a todos que él juzgará lo que hicimos estando en el cuerpo sea bueno sea malo que él pagará a cada uno según sea su obra temblemos él viene ya bendito es Yahshua Mashiach ahora tú eres pecador dice la tanaj arrepentíos dice Yahshua Mashiach y creen en las desoralas buenas buenas de salvación arrepentíos o sea arrepentirse cambiar de manera de ser de estar en pecado venir a su luz admirable venir de las tinieblas a su luz de Yahshua Mashiach guardar la bendita Torah no mentir no robar no estro los mandamientos en pocas palabras de esa manera pasamos de muerte a vida eso dice la tanaj ahora Yahshua es el juez supremo Yahshua es el juez supremo ahora si cierren tantito sus ojos Abba yo te pido que les muestres Abba a mis amados a Him o a aquellos que quieren hacerte Shuvah donde están mal porque tú eres el que nos muestra Abba por medio de tu bendito Baja Codes donde está el mal y que es lo que tenemos que quitar el orgullo en primer lugar la mentira el robo el adulterio la fornicación la pornografía Abba muéstrales Abba a Kedush y a aquellos que son Kedushin que se sigan esforzando más por ser todavía aún más Kedushin vivir en más santidad más Kedusha se les ha ministrado a Abba Kedush lo que es tener Shalom según tu Tanaj no mis doctrinas Abba yo te pido que tú les exhortes Abba tú les exhortas Abba no necesitas ningún consejo mío es lejá y tú Abba Kedush por tu inmensa Rajem edificas aquel que está en santidad y consuelas aquel que está en santidad toda Gavá yashu ha Mashiach porque tú eres bueno y tú Rajen Leolam ahora Abba yo te pido que no sea para orgullo de ellos que les muestres dónde están bien y ellos cada día y yo también lo haremos mejor toda Gavá yashu por mostrarnos por mostrarnos tu verdad tu Torah tu restauración toda Gavá Abba Kedush porque sabemos que tú eres el juez supremo creemos que los mandamientos son verdad y lo vivimos creemos que tus promesas son verdad y entonces nos guardamos porque tú pagarás a cada uno según su obra cuando estuvo en el cuerpo Abba porque creemos que tus promesas son verdad nos guardaremos en santidad y yo he dado el mensaje Abba y cada quien sabrá de los que están en pecado se hacen un auténtico Teshuvá o se condenan Abba Kedush tú me pusiste en mi corazón que ministrara yo en un inicio que no se hagan maestros muchos porque luego no dan testimonio y entonces recibirán mayor condenación eso fue inspirado por tu bendito Baja Códice y lo creemos toda caballa su jamás ya por esta administración omén de omén ahora abran sus ojos amados antes de iniciar el Shabbat cuando ya estábamos ahí con ustedes también amados de internet que nos ven a través de internet yo dije comeremos beberemos exaltaremos aprenderemos Torah así lo dije lo llevaremos por obra así lo dijimos esto lo vamos a hacer vamos a ponernos de pie toda Gavá Abba Kedush por estas enseñanzas queremos más de tu bendita Torah queremos más de tu palabra Abba porque esas enseñanzas son tu Tanaj tu Torah no son ideas de hombre Abba Kedush te exaltamos en este Shabbat por ser nuestro Abba nuestro Elohim nuestro Mashiach nuestro Mashiach ahora Abba sabemos que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos aunque guardemos perfectamente bien Torah y nadie es digno de estar ante tu presencia solamente miraremos tu rostro algún día y próximamente por lo que estamos viendo por tu por tu inmensa Raje porque tú eres bueno toda Gavá y a Shabbat y a Shabbat y a Shabbat omen ve omen Aleluya y a Shabbat